Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que en mi vida existe tú El amor por quien yo tanto he sufrido Allá en la montaña, siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche al balde Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche al balde Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Unas son de cal Otras son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Tú me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Dori y Vladimir Dori y Vladimir Unas son de cal Unas son de cal Otras son de arena Pero como tú no hay Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Tú me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita buena 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 Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebosente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar tus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Oiga señor juez Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar tus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Lo que oye un lamento Oiga un lamento Y en su celda Sigue un lamento Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existe tu Quiero entregarme para olvidar Quiero entregarme para olvidar Quiero entregarme para olvidar Quiero entregarme para olvidar ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existes tú El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros y se oye el susurro de no observarle Tienes que regresa ya mi morena pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros y se oye el susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena pero solo son las brisas del valle Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Tú me sigues queriendo Ah, mujercita buena Ah, mujercita buena Dori y Vladimir Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, mujercita buena Ah, mujercita buena Ah, mujercita buena Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga, señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar tus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marquitado Y sola he dejado Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Oiga, señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar tus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marquitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando choco justo allá tras los cerros Y yo ya susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Unas son de cal Otras son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Tú me sigues queriendo Mujerecita buena 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 Pero como tú no hay Mujerecita buena 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 Muy desesperada Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revocente Se lo capturaron Y lo condenaron Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche Y en su celda se oye un lamento Es de noche Y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Errano Para así adorarte Padre Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu 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 ¿Cómo quieres que enriagarme para olvidar ¿Cómo quieres que enriagarme para olvidar Cuando me acuerdo que enriagarme para olvidar Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enriagarme para olvidar Quiero enriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandono mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y si oye susurro de no observarle Tienes que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandono la oye encantando Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y si oye susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Una son de cal Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, ah, ah Mujercita buena Dori y Vladivir Mujercita buena 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 Mi compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, ah, ah Mujerecita buena 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 ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Quiero embriagarme para olvidar Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Ten mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú